Una maniobra imprudente de parte del conductor de un vehículo particular provocó un percance con un camión del transporte público y dejó a una persona lesionada. Los hechos ocurrieron esta mañana en la avenida Periférico a la altura del puente peatonal del Mercado de Abasto. El chofer del auto de color blanco intentó maniobrar para tomar el carril de extrema derecha, sin tomar en cuenta que por esa vía se desplazaba el autobús con número B-235 de la empresa Tuzuc con destino a Santa Rosa, Panzacola. Ambas unidades se colisionaron provocando lesiones a la mujer que viajaba como copiloto en el auto particular. Una unidad de auxilio médico atendió a la lesionada. Policías viales remitieron a los conductores al juzgado cívico. Con información de MBM Televisión.